Más de 150 beneficiarios del proyecto Vacunos Carne fueron capacitados en engorde de ganado vacuno y alimento balanceado. El evento se realizó en el Salón Consistorial de la Municipalidad Provincial de Azángaro, al promediar las 10 de la mañana. Asociaciones de los distritos de Orurillo, Asillo, Arapa, Azángaro, entre otros, participaron activamente. Sí, un saludo pues a todo el departamento de Puno y también al doctor Richard Anco, un trabajo articulado que venimos haciendo siempre entre el gobierno regional y también la provincia de Azángaro. Las autoridades cuando siempre nos unimos en bien de la sociedad, en bien de las familias. El día de hoy se dio una capacitación de los proyectos de engorde y de esta manera pues el beneficiado tienen que ser los hermanos del sector agropecuario. El acto inaugural lo realizó el alcalde de la Municipalidad Provincial de Azángaro, Salvador Pazaflores, quien animó a los participantes a aprovechar al máximo la capacitación y los beneficios del proyecto Vacunos Carne, del programa de apoyo al desarrollo ruralandino Pradera. En vista de que primeramente tienen que aprender qué es lo que tienen que realizar ellos en este proceso de engorde. Y a su vez también no solamente va a quedar esto, tenemos un compromiso que se ha hecho con el señor alcalde provincial, el doctor Salvador Apazaflores, el cual vamos a realizar lo demostrativo, lo práctico, en donde aprenden más nuestros hermanos productores. Por su parte, el director ejecutivo de Pradera, el ingeniero Edwin Maldonado Nina, manifestó que es una prioridad del gobernador regional de Puno el sector productivo. En ese sentido, Pradera viene trabajando incansablemente en cumplir las metas propuestas a beneficio del sector rural. La capacitación es muy productiva para nuestros hermanos que se digan al engorde de vacunos en este caso y vamos a seguir promocionando eso. En vista de que primeramente tienen que aprender qué es lo que tienen que realizar. Finalmente, la autoridad de Dilia Zangaro entregó resoluciones a la alcaldía, al organizador del evento, al médico veterinario zootecnista Larry Quispe, así como a funcionarios del proyecto especial Pradera, quienes se mostraron agradecidos por el compromiso de seguir trabajando. Cabe indicar que próximamente se harán nuevas capacitaciones prácticas. Gobierno Regional de Puno, trabajando por un futuro mejor. ¡Gracias!